Hola, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Game World. Bienvenidos a Gato y Ratón. Episodio seis, parte dos, de Resident Evil Evil. Evil. Resident Evil Revelation. Preguntaréis por qué no tengo el facecam puesto. Voy a matar a la gata un momento. Ya estoy aquí. Bueno, eh, aquí estamos en el quince novia ahogándonos. Se está ahogando a Jill. Como no dicen nada. Vamos a seguir. Buscar qué. Que hay que buscar. Quita, coño. Ay. Me parece que hay algo. Vale. Tubería. ¿Y qué voy a hacer con esta tubería, amigo mío? Ah, vale. Ya ni me acordaba. Oh, qué bien. Me ha servido mucho, eh, la tubería. Mierda, casi está abierta. Qué más hay. Aquí hay otra tubería. Que se me ahoga, que se me ahoga. Que se me ahogan. Cábrete, coño. Ahora. Venga, salid de aquí. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. chicos, lo que os he dicho antes, el tema del facecam, lo he quitado porque, eh, a ver, encuentro un poco, ¿qué es esto? Ah, mira, pues, completamos munición. Encuentro un poco, o sea, os estáis perdiendo juego, porque me miráis a mí, y al no ser un juego de terror, de terror, me parece un poco estúpido el tema de poner el facecam, pero bueno, ya te he dicho, el facecam, pues, lo podemos ahorrar para otros temas. En cambio, voy a seguir comentando esta, este juego, por el simple hecho de que ya lo tengo comentado, o sea, ya he empezado a comentarlo, entonces no voy a dejar ahí un parón para, porque sí. Cabronazo. Era cerdo el tío. Ahora, no sé qué había que hacer. Joder, macho. Venga, no me vas a ayudar tú, ¿o qué? Vale. A ver. Vale. Están muertas, ¿no? Sí. No sé si tengo que ir por aquí, si tengo que subir más el agua. Vale. Hostia puta con los. Mira, me tienen hasta las narices los putos aliens estos. Las cucarachas aliens, macho. A ver, si hay algo aquí. No. Aquí hay munición. Y aquí hay también munición. Entonces. Déjame pasar, coño. Vale. Pero chicos, que se ha arreglado el tema del audio, que podáis escuchar mejor los vídeos y los comentarios y las voces de los personajes. ¿Estamos viendo qué? Oh. Pues vamos. Jo. Vamos allá. Ahí coqueteando, ¿eh? Marronota. Vamos a ver. Desde el hall. No pasa nada. El mamparo está cerrado. Solo hay que esperar. Uh. Salta aquí, salta aquí, salta aquí. Móvete. No, no, no. No. Hostia, que mal estoy jugando, macho. Como me maten. Vale, 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 vale. Me paso. Adiós. Demasiado cerrado el sitio. Tío. Llevo mucho tiempo sin jugar, chicos. Hacía tiempo que no hacía Resident Evil. Y... Miren lo que pasa. El otro que no sube. Pues nada, exigera. Yo voy a seguir para lácte. Vale. Eh... Bien. Puedo ir por aquí o tengo que subir otra vez en el ascensor. Es que no tengo tarjeta, ¿no? Mmm. Qué guay. No. Pues tengo que subir. Eh... ¿Estás aquí, bicho? Vamos. Siempre me pregunto por qué, si tengo la pistola en la mano, por qué sigue con la pistola en la funda. Pero bueno. Dale pa' arriba. Dale pa' arriba. Mira. Hmm. Quint dijo durante su investigación que había dos barcos. Debéis de estar en el barco primero de Quinti no pierdo. Tal vez Jim Parker estén atrapados en ese barco. ¿Ha podido lo cabenado? Pero tengo en ello a mi mejor gente. Me lo ha pasado demasiado tiempo, ¿verdad? Exacto. Es posible que hasta hace unas bocas horas los barcos viajaran juntos. Buscad en la fauna abel que encontráis. Entendido. Bueno. Seguimos con Jill. Puede ser. Sí. Subiendo pa' arriba. A ver. Ve al hall. Vale. ¿Y el hall? ¿El hard? ¿Dónde está el hard? Vale. Lo tengo. Justo. Ahí. Entonces. Coño. Es el hall principal, en teoría. No sé si por aquí es más fácil, o más corto, o más... ¿Qué coño es eso? Dios. Y encima explotan los cerros asquerosos. Estos son los huevos que había antes. Por ahí perdíos. Hola, qué cabrones. Vaya pedazo de bichos. No me acordaba yo de esto. Pues no. No. Vale. A ver. Ahí tengo... ¿Qué tengo que hacer? Un librico. Y poner el personal del casino. Ah, no. Esto ya lo hemos visto. ¿Puedo entrar aquí? No. A ver. Vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Vale. Tengo... Eh. Las eléctricas. Sí, no me ha gustado ni un pelo. Adiós. Vamos. Vamos. Se mueve. Bien. Ya podemos ir a la cubierta de observación. Pues ahora, dale. Dale. Ahora. Eh. pues míralo qué bonito es problema de esto es pelear en este espacio tan reducido hostia pauta tío claro a ver me voy a quedar sin munición por culpa del bicho este dios y sin plantas también me voy a quedar joder macho estoy concentrado si no hablo porque estoy concentrado no tengo balas me va a matar eso ha ido se ha ido pero no tengo casi balas no tengo prácticamente vida y estoy chungo esto tendría que ser más fácil a ver ¿tú crees? no sabría qué decirte eh no claro apuntan en sitios débiles macho a ver tengo granadas también las podría tirar las zonas sensibles hay que dispararle ¿no? hola hola te va a hacer daco levantate uy si le hace vamos faltate pero a ver toma y yo aquí disparándole lo más bueno que ya me he quedado sin balas tío o sea no sé pero dispararle mucho a ver venga hasta luego levántate levántate eléctricas vale ya está tío a puta menos mal macho uff voy a coger lo que quede por aquí puedo coger algo bueno estos son latas bueno después de esta de esta pausa para este vale pero quiero coger esto esto es una puñetera data que no me sirve para nada esto nada aquí hay un cargador más grande de fusil me hace mucha gracia porque ¿dónde está el fusil? no me lo he encontrado munición de rifle no de los fusil no lo tengo vamos por arriba a ver tengo aquí una tarjetita tarjeta de veltro tengo a ver si hay algo no lo he mirado hace tanto tiempo que no juego ¿Dónde me ha hecho el ruido ese? Aquí Y es abajo, ¿cómo no? Bueno, no importa Tengo un diario, diario de la gente de Beltro Y tiene siete páginas Muy bien Vale Tengo aquí munición Me aparece bien ¿Algo más? No, no me cabe Vale Sí que sí ¡Ja! Me te lo has creído Venga va, compruébalas No hace gracia porque ¿dónde se caen los tornillos? A ver Bien 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 No Vale Este va aquí Este va aquí Este... no Este va aquí No Este, este va aquí Uy Vale Este va aquí Este irá aquí Y este va aquí ¡Ole! Sus cojones Ya tengo la antena funcionando Yo también Yo también Bueno, malo Jefe, aquí Parker Se ha montado una... bien gorda aquí Yo sé Todo ha sido una rampa y hemos fijado ¡Oh! Rrrr Rrrr ¡Rrrr! ¡Op! Rrrr ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Oh! ¡Rrrr! Rrrr! Oh, oh. Tiene gallos. ¿Y por qué? Chan, chan. ¿Y por qué? Pues aquí termina el episodio seis Gato y ratoncito Gato y ratón Termina el episodio seis Termina este episodio de Resident Evil Revelation Espero que os haya gustado, chicos Hace mucho tiempo que no digo esto Gracias por vernos, dadnos like Y favoritos si os gusta el canal Si os gusta Resident Evil Y chicos, no sé, nada más que decir Deciros que, bueno, espero que os guste Todo lo que estamos subiendo hasta ahora Y todo lo que estamos haciendo Vamos a hacer más Este fin de semana subiremos The Witcher 2 Que nos han pedido The Witcher 2 Y os veo en el próximo episodio De Resident Evil Revelation, chicos Hasta luego, chao